Hoy, en Recomendaciones en Cuarentena, Jueves de Película, presentamos el ciclo Poesía. El cine y la poesía están unidos por un hilo invisible que provoca, cada uno con su herramienta, el mismo truco, proyectar imágenes en la mente, el cineasta con su cámara, el poeta con su palabra. En la recomendación de este jueves, nos acercamos a películas que incursionan en vidas de poetas y su mundo poético. La primera película se llama Poesía, del año 2010, de Li Chang Dong. Una película que, sin ser predecible, transcurre de manera fluida y sencilla, poniendo en jaque la educación, el machismo y las ideas de felicidad, arte y vida. A medida que avanza, la historia se torna más intensa, casi truculenta. Pero Mija, su protagonista, nos lleva de su mano y escribe Me gustan las flores y decir cosas raras. Así descubrimos la belleza oculta que reside en la rutina y en el paisaje que nos toca vivir. La segunda película es de 1995. Se llama Eclipse Total, de la directora polaca Agnieszka Holland. Una película que narra la tormentosa vida creativa de los poetas francés Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, desde el momento en que se conocen hasta la muerte prematura de Rimbaud. La película se centra en la relación amorosa de ambos en medio de la ebullición de la comuna de París, el cuestionamiento al romanticismo y el círculo de artistas al que juzgan más burgués que los propios burgueses. La tercera película se llama Patterson, de Jim Harmush, de 2017. Adam Driver, como su nombre indica en inglés, trabaja como conductor de ómnibus y vive en Patterson, Nueva Jersey. ¿Cuánto de casualidad hay en la casualidad? En el film se suceden encuentros inesperados, coincidencias absurdas, paradojas en el devenir de la vida aparentemente sencilla del chofer. Harmush es un artista fundamental de la escena independiente norteamericana, con una gran trayectoria cinematográfica atravesada por temáticas urbanas y un delicado humor, con personajes melancólicos luminosos a la vez, sencillos en su complejidad. La cuarta película es de Bruno Barreto, de 2013, el director de Doña Flor y sus dos maridos y Cuatro días en septiembre. Esta película se basa en el libro Flores raras y banalísimas, de Carmen Oliveira, y cuenta la historia de amor entre la arquitecta modernista brasileña Lota y la poeta estadounidense Elizabeth Bishop. Transcurren los años 60, un tiempo de transformación urbana, de la ciudad de Río de Janeiro, de la construcción de Brasilia, y convulsionados años entre el socialismo y el régimen militar. Una excelente película. El bonus de esta semana es Rosa Patria, de Santiago Loza, 2010, un documental que cuenta la primera experiencia de una organización de disidencia sexual sudamericana, el Frente de Liberación Homosexual, en la que Néstor Perlonger, poeta, militante, trotskista y antropólogo, fue un actor central. Con gran cantidad de material de archivo como documento, puede verse como hace 40 años, machismo igual fascismo, ya era una consigna que sintetizaba un profundo sentido político.